En el apartado de confesiones tengo que decir que me flipa TripAdvisor. ¿Por qué? Porque demuestra qué tan diferentes podemos ser los seres humanos en este mundo. Solo así se explica que el mismo hotel pueda ser para una persona un paraíso idílico en el que he cumplido mis sueños y una pesadilla terrible que no le recomendaría ni a mi peor enemigo. Sí, al final yo me suelo llevar por los comentarios buenos, aunque es verdad que gracias a TripAdvisor en más de una ocasión me he quejado por una mala experiencia y, oye, he logrado que se interesara el hotel o el restaurante en cuestión. Hoy tenemos aquí a un ejecutivo de ventas de TripAdvisor. Él está especializado en content marketing, descubrimiento de contenido, publicidad en pantalla y publicidad móvil. En Tecnológica 2018 recibimos a Emilio Santos. Buenas tardes. Mi nombre es Emilio Santos, trabajo como ejecutivo de cuentas en TripAdvisor y, bueno, os voy a explicar un poco la ponencia de TripAdvisor y la toma de decisiones y cómo al final la tecnología ha cambiado el mundo de los viajes. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar me gustaría hacer una breve introducción a la historia de TripAdvisor. ¿Por qué? ¿Por qué? En el año 2000, cuando Steve Koffer, el CEO y fundador de la compañía, va a realizar un viaje con su mujer a Nuevo México y a partir de ahí baja la agencia tradicional de viajes y pide información sobre hoteles y le ofrecen tres folletos, uno para un hotel de lujo, un hotel medio y un hotel de menor coste adquisitivo. Y llegan a casa, empiezan a buscar información en la red sobre estos tres hoteles y se dan cuenta que no hay nada. Solo aparece una pequeña reseña de una mujer en un blog sobre uno de los hoteles. Realizan al final el viaje, todo sale muy bien y cuando llegan otra vez a casa, la mujer le insinúa por qué no crea una plataforma para ayudar a los viajeros a poder no sentir la misma experiencia que sintieron ellos cuando a la hora de buscar información. Entonces, esto es importante comentarlo porque ante una necesidad aparece una oportunidad. ¿De acuerdo? Y en ese punto estamos con el claim de TripAdvisor que es desde que comenzó hasta el día de hoy que es ayudar a los viajeros de todo el mundo a planificar y tener el viaje perfecto. En este punto, a día de hoy, después de 18 años, ¿cuál es la posición de TripAdvisor? Pues bueno, 455 millones de usuarios únicos, 630 millones de reviews, 7,5 millones de perfiles listados, más de 270 contribuciones por minuto, 146.000 destinos y ya está en 28 idiomas y 49 lenguajes. Oye, dominios, perdone. Y aquí es importante resaltar la primera y la segunda. La primera porque hace que esos 455 millones de usuarios únicos nos posicionen como el site líder en el sector travel. Y la segunda porque los 630 millones de reviews lo que nos permiten es poder hablar de un site muy 2.0, de una comunidad de viajeros, ¿de acuerdo? Esto al final lo que hace es que las opiniones tienen un valor importante, son muy, a la hora de tomar las decisiones, son imprescindibles como veremos un poco más adelante y esto sería pues un poco la posición global que estamos ahora con TripAdvisor. El tema móvil, bueno, pues en cualquier evento tecnológico creo que el móvil cada vez está teniendo más peso. Nosotros somos la web con más descargas en el sector viaje y aquí es importante también tener en cuenta que ya los hábitos de consumo están cambiando. Es decir, cada vez hay más usuarios que entran a la aplicación o a la web responsive a través del móvil que a través del propio PC o el propio ordenador. Aquí también es interesante comentar que seguimos siendo, dependiendo de lo que vayamos a reservar, seguimos teniendo cierta desconfianza. Si es un restaurante lo hacemos por el móvil sin ningún tipo de problema. Si es un hotel donde vas a experimentar unas vacaciones, donde vas a pasar un viaje, aquí al final sí que tenemos más cuidado. Aquí sí que nos gusta primero buscar información en el móvil y luego hacer la reserva desde casa, en el ordenador o en el PC. Aquí lo que vamos a ver es un poco las distintas fases que aparecen en un viaje y donde TripAdvisor aparece cubriendo todas estas fases. Desde que tu jefe o cualquier te dice, oye, dentro de tres meses tienes vacaciones, que empiezas a pensar en destinos, dónde ir, porque al final a todos nos gusta viajar. Yo creo que a uno le puede gustar la ciudad, a otro el pueblo, la montaña, la playa, viajar a Australia, viajar a Londres, pero al final viajar es algo que nos hace enriquecernos y que nos gusta, pues bueno, yo creo que a la mayoría de la gente. Entonces, aquí empezamos en una primera fase de inspiración, que en la cual no tienes claro todavía qué destino o dónde vas a realizar el viaje. Una fase de consideración donde ya vas filtrando esos destinos o esa idea que tenías al principio. La comparación, que es al final pues también buscar pues hoteles, vuelos, para poder buscar el más económico, el viaje más económico. Hacemos la reserva, realizamos el viaje y al final ya una vez que ha realizado el viaje en casa, pues empezamos a comentar, a postear, a compartir todo el tema, todo el tipo de documentos que hemos conseguido en ese viaje. El impacto de las opiniones. Como os he comentado, TripAdvisor al final es un 6 muy 2.0, al final las opiniones son muy relevantes. Son relevantes porque nos generan confianza, porque al final yo muchas veces me encuentro en la situación de que voy a un restaurante y le pregunto al camarero, oye, ¿qué me recomiendas? Tengo la suerte que siempre me recomienda lo más caro. Y al final creo que no tiene mucho sentido, porque el camarero no sabe ni cuáles son mis gustos y al final yo tampoco sé lo que hay. Entonces, antes de llegar a ese proceso de preguntar la recomendación al camarero, es interesante tener una plataforma como TripAdvisor, en la cual hayas buscado información ya antes y nos permita al final ir ya un poco a tiro hecho. Entonces, los canales más influyentes en las decisiones de viaje, pues opiniones de webs como TripAdvisor, fotos y vídeos de amigos en redes sociales, vídeos de YouTube, anuncios o posts de compañías en redes sociales y blogs de viajes. Entonces, ahora vamos a ver de una manera más gráfica por qué son importantes las reviews. Entonces, el 96% de los viajeros considera las opiniones importantes a la hora de planificar los viajes y el 83% siempre o casi siempre entra dentro de TripAdvisor a buscar información a la hora de tomar decisiones. Esto al final es algo similar para restaurantes y atracciones, con un 85% y un 79% respectivamente. Pero ya hemos hablado un poco de la historia, ya hemos hablado un poco de la posición, hemos visto estas estadísticas y qué nos motiva, por qué creamos contenido, por qué publicamos nuestras experiencias dentro de TripAdvisor o compartimos en un mundo ahora mismo tan cambiante. Bueno, pues porque al final el 73% de los usuarios lo que les gusta es compartir todas esas experiencias, buenas experiencias que tiene dentro de los viajes con el resto de usuarios, que al final la gente pueda vivir aquello que has visto y te ha sorprendido, aquello que has hecho y te ha reportado una satisfacción notable. Luego también hay un porcentaje muy alto que escribe reviews porque ha buscado información y en ese momento ha encontrado algo que ha probado y le ha ayudado. Entonces al final creo que también es importante el poder ver cómo los usuarios aportan esta cadena de favores. Es decir, yo tengo un amigo que una vez me dijo, oye, yo a mí no hago los favores para que me los devuelvan, los hago para cuando a la persona que se la ha hecho esté en una situación similar, pues al final pueda generar esa cadena de favor. Y también es importante aquí resaltar la nota media de las opiniones o reviews que tenemos en TripAdvisor. Al final parece que cuando escribimos siempre son críticas, siempre son negativas, pues bueno, al final la aplicación lo que nos demuestra es que el ratio medio es de 4 sobre 5, con lo cual los usuarios prefieren comunicar, recomendar y compartir experiencias positivas, que creo que es bastante importante también para el mundo de viaje. Entonces aquí la motivación de compartir opiniones, aquí tenemos por los distintos sectores que pueden haber como restaurantes, atracciones, hoteles, alquiler vacacional y alquiler de coches, pues un poco el grado de satisfacción de las reviews medias que aparecen en TripAdvisor. Y aquí es importante que tengamos en cuenta que al final muchas veces nos encontramos con clientes que están bastante enojados o bastante enfadados porque tienen críticas negativas y al final yo eso realmente le daría la vuelta y lo daría como una crítica constructiva porque al final lo que tenemos que saber es que es un feedback totalmente gratuito que nos da un cliente que hemos tenido y que sobre todo al final nos ayuda a mejorar, nos ayuda a seguir trabajando en poder llegar a conseguir esa satisfacción y poder posicionarnos en la carita sonriente. Para los que están teniendo comentarios positivos, aquí también es importante pues que sigamos trabajando, es una forma de motivar, de que lo estamos haciendo bien, pero de no parar, de seguir trabajando para seguir manteniendo estos niveles de satisfacción por parte de los clientes. El Content Integrity, hemos hablado de lo importante que son las reviews. Ahora lo importante también es cómo tratamos esas reviews. Es decir, tenemos un volumen muy amplio y muy importante y no podemos dejarlo a libre albedrío a que cada uno publique lo que quiera y se posicione en un momento sin tener ningún tipo de filtro ni ningún tipo de validación. Con lo cual, aquí lo que creemos es que somos líderes en la industria de la detección de fraude de opiniones. Esto empezamos hace 15 años con este sistema y ahora mismo somos pioneros. Las opiniones de los viajeros han revolucionado el turismo. Por eso creo que en una plataforma como TripAdvisor es un indicador y un referente en el sector travel. TripAdvisor ha equilibrado el campo entre los grandes y los pequeños. Es decir, esto realmente me resulta curioso y me gusta bastante porque si eres un negocio pequeño tienes la posibilidad de luchar contra los grandes. Aquí ha habido en alguna de las otras ponencias, se ha hablado del talento. Y aquí es fundamental el talento, el ingenio, el esfuerzo, el trabajo, hace que podamos estar compitiendo con otros agentes que tienen presupuestos el doble, el triple o cuatro veces mayores que nosotros. Y luego también creemos en el derecho de los consumidores a compartir sus opiniones. Creemos al final, como os comentaba antes, que tanto las críticas positivas o las reviews positivas como negativas las tenemos que tratar con cariño, tenemos que aprender, tenemos que mejorar y tenemos que evaluarlas como se merece. Aquí, ¿cómo moderamos las opiniones? Pues en este punto al final trabajamos con un sistema como el crediticio y bancario que nos permite al final también todo el tipo de fraude que pueda haber detectarlo. Tenemos un equipo de más de 300 profesionales que cubren 28 idiomas. Una review, si ahora mismo, cuando tengáis oportunidad, si habéis escrito alguna vez, os dais cuenta que no se publica al momento, sino que al final tarda un poco o tardan dos o tres días hasta que se publica porque tenemos que pasar esa fase de validación, de verificación, antes de estar seguros de que cumple con todas las directrices que hay en TripAdvisor. Y luego también cualquier usuario que crea que ha habido una causa de un fraude en una de las reviews se puede poner en contacto con nosotros para abrir una investigación con el departamento pertinente y poder llegar a ver si es realmente la veracidad de esa review. Entonces, maximizar tu presencia en TripAdvisor. Aquí podríamos hablar de, bueno, pues en largo y tendido sobre cómo maximizar como un perfil, al final los usuarios que se pueden listar son los distintos sectores, son hoteles, son aerolíneas, son alquileres de coches, también restaurantes y atracciones. Entonces, aquí lo que me gustaría comentar es el responder a las opiniones. Como propietario lo que sugerimos y lo que recomendamos es que podamos responder a las opiniones, por lo que os comentaba antes, al final es un feedback totalmente gratuito. Es algo que nos hace ponernos en contacto directo con un cliente que ha tenido una mala experiencia o que ha tenido una buena experiencia. Siempre, al final, nos interesa poder contestar a todo para que vea que hay un pequeño esfuerzo por nuestra parte y que estamos intentando seguir mejorando y seguir consiguiendo niveles de satisfacción mayores. El 85% de los usuarios de TripAdvisor prefiere reservar en un negocio que contesta a las opiniones y el 65% de los usuarios cree que las respuestas de la gerencia mejoran la reputación y la percepción de un hotel. Cada vez es más importante la reputación online, la imagen de marca. Cada vez hay más factores competitivos dentro de un entorno como el travel, con lo cual, cuanto más cuidemos nuestra marca, cuanto más cuidemos al cliente, mucho va a ser mejor en términos de resultados. ¿Cómo respondemos las opiniones? ¿Qué es lo que sugerimos? Pues activar las notificaciones por email. Al final, es importante también tener que cuando alguien ha escrito en tu perfil, poder recibir un email para poder contestar a tiempo. Que sea ágil, que sea rápida la respuesta, que no tardemos dos, tres semanas en responder. Agradecer el feedback, un poco por lo que comentaba antes. Un contacto directo con un cliente en el cual no ha salido contento de su experiencia. Ser original en la respuesta. También vemos muchos casos trending topic de algunas compañías que escriben en redes sociales y al final se hacen virales. No seamos, aquí no, que no nos caiga un poco en trabajar en respuestas estándar, sino que seamos originales. En destacar lo positivo. Siempre al final todos tenemos algo positivo y al final es lo importante. En responder a cualquier comentario específico y sobre todo educación y profesionalidad. Esto ya no solo para TripAdvisor, en todos los términos o ámbitos de la vida yo creo que debemos ser educados y profesionales. Ahora me voy a poner a hablar un poco de los Traveller Choice. Al final, como os he comentado, trabajamos con mucho data. Estamos en un momento del Big Data, del Smart Data y al final tenemos con todas las opiniones, con todos los perfiles listados, mucha información. Esa información la trabajamos, pues al final con los Traveller Choice, que es un reconocimiento que otorgamos en función de las opiniones, de los millones de opiniones que reciben los distintos perfiles listados, para que sigan mejorando y para motivar a aquellos que no reciben estos premios a recibirlos. Entonces, aquí hay algo importante y es, por ejemplo, Tenerife. Yo vengo aquí y la verdad que me encuentro de maravilla. Todo el mundo muy majo, un clima espectacular. Y dicen, ya claro, pero lo dices porque estás aquí en Tenerife presentando. Entonces, claro, yo ahora voy a esta diapositiva y vemos que Tenerife ocupa el decimocuarto puesto en el ranking europeo y el tercero en el nacional. O sea, no es que lo diga yo, es que al final lo dice la comunidad, lo dicen los usuarios. Y esto al final hace que nos sintamos orgullosos, que digamos, oye, qué bien. Estamos con una gran Canaria en el cuarto puesto, un Fuerteventura en quinto lugar y Canarias como la región mejor valorada de España. Entonces, esto al final hace que tengamos un país que, tanto con las Baleares, con la península y con las Islas Canarias, pues que estemos en una posición privilegiada a nivel global. Por último, voy a comentaros un poco el tema del research, que podemos llegar, cómo tratamos estos datos, cómo podemos ayudar a los distintos organismos turísticos, a los distintos hoteles, a los distintos restaurantes. Y es en función de lo que generamos, de toda la información que podemos destacar. Aquí, por ejemplo, podemos ver los 20 mercados internacionales que están visitando las Islas Canarias y Tenerife, con un desglose de los distintos principales mercados. También podemos ver el seasonality, es decir, en qué época del año se generan más visitas a Tenerife. También podemos ver, cruzar las dos primeras diapositivas en términos de seasonality con los mercados potenciales. También podemos ver si las visitas tienen un porcentaje mayor doméstico o internacional. Aquí las reviews, el rating que tienen las reviews de Tenerife, España, y aquí hemos metido Lanzarote para que podáis ver una comparación. Y luego también el perfil del usuario que escribe, parejas, familia, amigos, viajas solo o por negocio. Al final, como os he comentado, el nombre de la presentación es TripAdvisor y la toma de decisiones. Y al final, esa toma de decisiones se puede realizar con todos estos datos. Toda esta información está al alcance de las oficinas de turismo, de cadenas hoteleras, de aerolíneas, para definir sus estrategias de marketing. Si queremos, por ejemplo, tener más presencia en diciembre y vemos que en diciembre los que más visitan la página buscando Tenerife son los italianos. Pues a lo mejor tenemos que hacer una acción promocional enfocándonos a este mercado. Al final, también la toma de decisiones es para los usuarios, no solo para los clientes, sino porque también a la hora de elegir un restaurante o una atracción, pues igual, toda la información que nos da TripAdvisor nos permite minimizar el riesgo en la toma de decisiones. Esto sería un poco lo que es la presentación. Al final, me gustaría hacer una reflexión también porque he empezado a ver hace un par de meses la serie de Cuéntame y me parece muy interesante cómo 40 años atrás lo que vivíamos y dónde estábamos. Y ahora, después de 40 años, antes hablaba Pedro de revolución, evolución, y me doy cuenta que es que cada vez la palabra evolución y revolución están más cerca. Ya vivimos como micro revoluciones porque después de lo que nos ha presentado y hacia dónde va todo el camino tecnológico, creo que estamos en un momento bastante importante a la hora de crecer y de mirar para adelante y de cambiar los hábitos de consumo y de la sociedad. Y esto, bueno, pues hubiera sido un poco todo. Espero que os haya parecido interesante. Muchas gracias y que paséis buena tarde. Muchas gracias, Emilio. Y más gracias por desvelarnos todo lo que se mueve detrás de TripAdvisor. Ahí me tienes el primero usando siempre el servicio. Muchísimas gracias, te despedimos con un aplauso.